Hola niñas, soy el profesor Pachito y estoy con la profesora Clarita, estamos contentos de saludarlas y además de compartir otra vez con ustedes hoy siendo la celebración del día del niño. Vamos entonces a compartir una canción que tiene la profesora Clarita muy bonita preparada para ustedes, pero para eso vamos a calentar muy bien, así que arriba de esas camitas y de esas sillas y vamos a calentar como lo hacemos en el colegio, ¿verdad? Empecemos entonces, vamos a empezar a calentar desde arriba las muñecas, entonces no van a coger las partes, sino que van a calentar con las muñecas de sus cuerpos, ¿listo? Caliente bien las muñecas, suéltelas, suéltelas, suéltelas para hasta que suelta una vela Clarita, ventiladores, ventiladores, eso fue de los coditos que han coordinado los ventiladores para el otro lado, muy bien, buen trabajo las niñas, eso, los papitos también, sean bonitos las muñecas, hombros, hombros arriba y abajo, eso, 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 listo, el mismo hombros de niña regañar, fuerte, 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 ahora vamos a calentar el tronco, listo, como bailando más palito, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, de lado, adelante, atrás, adelante, atrás, sigue merengue, 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 reggaetón, reggaetón, para el otro lado, muy bien, sin pena, porque tienes penas, tu cuerpo no estás haciendo nada malo, reggaetón, listo, las rodillas, puro arriba la rodilla, bien chicas, muy bien, muévete, así evitas engordarte, así evitas dolorcito de las articulaciones, que ponen bien bonita y bien fuerte, y empezamos con jumping jacks, se acuerdan de los jumping jacks, quien se acuerda, eso, jumping jacks, jumping jacks, jumping jacks, 5, 4, 3, 2, 1, sisos o tijeras, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, y ahora, vamos a hacer cintadillas de fuerza, profe, no tengo aire, ahora tengo ejercicio, vamos, fuerza, 1, 2, bien atrás la colita, 3, 4, bien, 5, 2 más, 2 más, 2 más, 6, se quedan abajo, ¿se acuerdan? Ah, profe, mi colita me quema, arriba, 3, 2, 1, peguen un brico, estamos listas, vamos a celebrar el día de niño con Clarita, vamos para allá, uh, uh, Hola princesas, ¿cómo están? ¿Preparadas? Tazas, tethera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, cremedo, salero, azucarera, batidora, hoy es fe, tazas, tethera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, cremedo, salero, Salero, azucarera, batidora, ay, es rey, chum, chum. Soy una taza, una petera, una cuchara y un cucharón. Un trato hondo, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un aliexpress, chum, chum. Cucha, tetera, cuchara, cuchara, plato hondo, plato llano, cuchillito y un tenedor. Salero, azucarera, batidora, ay, es rey, taza, tetera, cuchara, cuchara, plato hondo, plato llano, cuchillito y un tenedor. Salero, azucarera, batidora, ay, es rey, chum, chum. Soy una taza, una petera, una cuchara y un cucharón. Un trato hondo, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un aliexpress. Soy una taza, una cuchara, una cuchara y un cucharón. Un trato hondo, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un aliexpress. Chum, chum. Bueno niñas, esto es todo por ahora. Que disfruten este día. Un abrazo, bendiciones. ¡Gracias!